Para mí es muy bonito volver a donde yo empecé, que fue la comunidad que nos llevó al Fórmula y todo eso. Volver a correr después de tanto tiempo y conseguir estar adelante y conseguir ganar con el gran nivel que hay. Yo creo que está bastante bien y por lo menos para mí me sirve para seguir confiando en mí porque al final acabé la época de Fórmulas un poco mal y siempre quedan las dudas de si de verdad funcionaba o no funcionaba y ahora con esto estoy un poco más contento. Agradecer a mi familia y a la pista de cap de mis padres todo lo que hacen siempre y todo lo que me apoyan. Esperemos que sí, al final es un poco difícil porque yo llevo un nano y estoy entrenando siempre con él y todo. Entonces resulta feo que cuando es el momento que el niño más me necesita yo no acabo de tener todo el tiempo que debería. Así que si vuelvo a hablar con el padre de él y él está de acuerdo supongo que sí que estaré. Que a mí me hace ilusión y mi padre también lo querrá. O sea que seguramente sí. Hombre, yo creo que hay pilotos que van muy rápido. Jorge Pescador y esta gente está trabajando fuerte y son gente que desde siempre han estado a nivel europeo y todo muy adelante. Y luego está Antonio Villascusa y más gente que son chavales que acaban de empezar igual que Nacho. Entonces yo creo que esa gente irá progresando y al final igual que se ha visto aquí que en dos décimas estábamos todos. Yo creo que pueden dar algunas sorpresas en las últimas carreras. Gracias. 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 Gracias.